Báilame como si fuera la última fe y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última fe y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última fe y enséñame ese pasito bien suavecito Báilame como si fuera la última fe y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última fe y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito más un naki Uy explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Cito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere